Bueno, Santi y Randy, ¿cómo andan? ¿Todo bien chicos? ¿Todo tranquilo? Bien. Viste, ya lo miraste como para agarrar el micrófono. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, contanos, ¿de qué se trata esta banda? ¿Cuánto hace que están juntos? Bueno, nosotros estamos juntos hace más o menos ocho meses. Y se trata básicamente de una banda de chicos de 19 a 22 años. Somos cinco que hacemos nuestras canciones. Tenemos ya hechas y ya composiciones más o menos once, diez canciones por ahí tenemos. Vale, en busca del disco. Claro. No sé si graban discos todavía. Algo, porque el disco ya no sabe nada. Claro, tal cual. La idea es ese, ese es el proyecto por ahí principal, poder hacer canciones nuestras y que se reconozcan nuestras canciones. Ahí va. Los covers que hacemos, las interpretaciones, por ahí las hacemos porque sabemos que a la gente le gusta y le sirve. Ahí está. ¿A quién se le ocurrió el nombre de la banda? ¿A vos? El nombre surge de una anécdota grupal en una actividad de la facultad. Estábamos jodiendo, viste. Y bueno, pasó. Cuando nos decidimos a hacer la banda, que obviamente primero fui un amigo, después hicimos la banda. Ajá. Cuando se nos ocurre hacer la banda dijimos, y bueno, ¿y ahora qué nombre ponemos? Claro. Teníamos un amigo que forma parte del grupo, pero no de la banda, y él siempre por cada palabra que decía una docente, ¿viste? No, sí, no, sí, ¿viste? Nos resultó gracioso, bueno, resultó gracioso. Era como un latillo, digamos. Y después, bueno, le buscamos la forma de que quede estético, por así decirlo, a la imagen, a la visual. Sí. Y bueno, un compañero le agregó un par de letras y después buscamos una palabra que combine y bueno. Y que resulte por ahí significativa con lo que... Por ahí la palabra efecto es un poco lo que se genera cuando tocamos nosotros o cuando estás con nosotros, es como la manera de ser que tenemos nosotros. Ahí va, y cuando lo presentan entonces el nombre de la banda, ¿cómo sería? Efecto no sé. Efecto no sé. Claro, son dos palabras separadas. Perfecto. Che, escuchame, ¿vos estudiás también? Sí, sí, todos, todos. ¿Qué hacés? Estudio profesorado de música. Mirá que bien. En Elisba. ¿En Elisba? Sí. ¿Vos también? Sí. ¿Toda la banda se conoce ahí de la...? Nos conocimos ahí y de ahí empezamos, sí. Mirá que bien. Sí, ahí decidimos. ¿Y la primera vez que tocaron? La primera vez que tocamos fue justamente en la Peña de Elisba. Ah, claro. Que nos dieron la oportunidad, nos brindaron el espacio y bueno, y de ahí no hemos dejado de tocar. Ahí está. Perfecto. ¿Y los sueños por dónde pasan? ¿Qué quieren hacer? Bueno, por lo pronto este finde es lindo la movida que viene, ¿no? Totalmente. Sí, por lo pronto está este sábado 24 a las 10 y media tocamos ahí en la Avenida. Sí. Después el 1 de marzo a las 11 y media en la Cantina del Pela. Ahí en la Avenida lo que vamos a estar haciendo en El Parador, por ahí son 5 canciones, algo más tranqui. Sí. Pero después ya en la Cantina del Pela, si a la persona que le interese conocer nuestras canciones realmente, ahí es donde va a estar todo el show completo de una hora y cuarto. Ahí va. Pero si tuvieron que seleccionar 5, ¿qué buscaron? ¿Por dónde fueron? ¿Por lo seguro? ¿Son covers? 5 canciones que hagamos. Sí. Las que van a hacer ahora. Ahora hicimos, bueno hacemos De Terror, Que Es Nuestra, Que Te Vaya Bien Que Es Nuestra, Ruleta Rusa, Cuantos Intentos, esas 4 son nuestras y al final hacemos Mil Horas que a la gente le gusta mucho. Ah, bien, digo, se mostraron mucho ustedes, mostraron mucho el corazón de la banda. Sí, sí. Y no fueron a lo seguro, que por aquí por lo seguro es un Mil Horas o… Sí, por lo general es que es lo más complicado, ¿no? Claro. Lograr que escuchen nuestras canciones siempre es lo más, por ahí es lo más difícil porque tiene que, por ahí el oyente decir, bueno, me paro un segundo y escucho a ver qué quieren hacer. Tal cual, tal cual. Bueno, y sueños te preguntaba, ¿por dónde pasan los sueños de la banda? Sí, más que nada por poder trascender con la música que a nosotros nos gusta, no negociar esto de lo que a nosotros nos transmite la música y cómo lo sentimos y cómo lo vivimos nosotros, no negociar eso y poder seguir por el lado de nuestros temas propios y, bueno, algún día llegará, pero por ahora poder trascender con lo que a nosotros nos gusta y eso. Bueno, ¿cuánto hay de laburo detrás del escenario esto que estamos viendo hoy, el ensayo? Exacto. Esto es fundamental. Sí, esto es lo más fundamental. Al principio cuando nos juntábamos ensayábamos muchos más días que ahora porque al principio nos teníamos como que encontrar entre nosotros. Seguro. Ensayábamos a veces pero ahora, por ejemplo, tenemos dos días que ensayamos y esos ensayos suelen durar tres capaz horas o a veces, capaz si nos volvamos durar más, pero suelen durar eso y sí, acá, bueno acá es el local donde ensayamos, en uno se ensaya y en el otro los chicos dan clase de música así que ese también es parte del laburo porque para hacer las cosas se necesita plata. Seguro, seguro. Lo sigo y trabajo. Y clases de qué? ¿Guitarra? ¿Qué enseñan? Yo doy clases de batería, Esteban que toca el bajo da clases de guitarra, de bajo y de piano y Tincho que toca trompeta y violín da clases de trompeta y violín. Buenísimo. ¿Y cómo están las inscripciones? ¿Ahora ya la abrieron para este año? ¿Cómo vienen? No, re bien. Gracias a Dios, re bien. Hemos tenido bastantes alumnos y estamos muy contentos. Está bien, porque si no es complicado sostener, hay que moverse, no sé si ya viajaron a algún lado. Sí, la vez que viajamos tocamos en Espeluzzi, nos invitaron a la localidad de Espeluzzi, muy buena onda a todas las personas allá. Me imagino tocando en la costa, no sé por qué, ¿no? Sí, está bien, está bien genial. Sí, ¿no? Bueno, lo que vos preguntabas por ahí de los sueños y todo eso, yo creo que la idea principal que tiene la banda es poder recuperar la música, no sé si de antes o la que no es tan sintetizada como la de ahora. Claro. ¿Como por ejemplo? No sé, bandas que a mí por lo menos en lo personal me gustan de antes son Los Abuelos de Granada, Cerullinan, esas son principalmente. ¿Virus, Oda por ahí, no? Sí, también son países. Está, está. Sí. Bien. ¿Y en tu caso tenés influencia así de ese tipo? Sí y no, yo me crié en una iglesia y todas mis influencias vienen de por ese lado. Está bien. Y hoy en día sí he descubierto esa música que para algunos era común, para mí no era común y tengo mucha influencia de lo que es el ámbito cristiano. pero sí, sí, la verdad que los escucho y es algo a admirar y algo a decir, che, bueno, puedo pararme de este lado y hacer esto. Está. ¿Hay club de fans? ¿Hay gente que los sigue? ¿Chicas? ¿Los siguen chicos? Sí, sí, nuestros amigos principalmente. Está bien. Y bueno, todo aquel que quiera escucharnos está invitado a todas las fechas que vamos a hacer. Ahí va. Y los invitamos a subirse al tren de las canciones nuestras a ver qué onda que les parece. Bueno, a lo mejor lo voy a escuchar ahora, ¿no? ¿Vas a tocar algo? Sí, también queríamos decirle que estamos en la busca de empezar a tocar en la calle, que es una propuesta que salió de uno de nosotros y dijimos, bueno, vamos por ahí y bueno, por ahí cuando lo presentamos no hubo un sí, pero estamos peleando por eso, digamos. ¿Una onda de la gorra decimos? Sí, sí, sí. Como hay en todos los centros turísticos. Sí, sí, sí. ¿El espacio cuál les gustaría, por ejemplo, tocar dónde? Y nos gustaría tocar actualmente en la plaza seca o, bueno, la plaza, cualquier lado, pero... Hay que tirar las redes, loco, sin legalidad. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Seguro. Así que vamos por ese lado también. Bueno, lo mejor, chicos. Un placer conocernos, ¿eh? Muchas gracias. Bien, bien.